Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina todos le gritan, todos le cantan Se llama Roberto Luis, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina todos le gritan, todos le cantan Se llama Roberto Luis, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Y cuando llega a la cantina todos le gritan, todos le cantan Se llama Roberto Luis, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina todos le gritan, todos le cantan Se llama Roberto Luis, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Y también paga los pitugos papás ¡Scrón! ¡Scrón!